Música Un espacio con una propuesta bastante amplia arrancamos con Happy Hour a las 6 y media tenemos una propuesta de cartas de comida bastante interesante nos extendemos un poco al post también tanto el que vino a comer acá se pueda quedar tomando como quien venga de otro lado a quedarse un rato acá con una propuesta amplia de bebidas, de tragos Música El lugar, el entorno, el patio es hermoso tiene una arboleda preciosa, así que está bueno En el patio, abajo del árbol, está buenísimo Muy bueno, lindo acá disfrutando con amigos El lugar muy lindo, tranquilo, lindo el patio, muy lindo, aparte la noche se presta La verdad que está muy agradable, es un lugar bárbaro, divino para pasar un buen momento es para venir con amigos Estamos apuntando a un público mayor de 30 Hoy en Funes está faltando un lugar para captar a esa gente La idea es traer grupos de stand-up, traer alguien que venga a cantar Todo lo que sea alentar el turismo y el crecimiento en Pune está bárbaro Me gusta todo, la buena onda que hay, la bebida, la comida, todo El patio, divino, divino Y hay para picar un montón de cosas, para tomar también un montón de cosas Hacía falta un lugar que congregue amigos, esperemos que sea este Me encantó el lugar, la verdad que divino está decorado, me encantó Tenemos una muy buena barra, una barra muy linda, muy amplia Y tenemos tres espacios en el exterior Desde tempranito hasta última hora de la noche, los esperamos acá en Pune Hacía falta, la verdad que estuvo muy bueno Era necesario para la ciudad, para la temporada que se inicia Buena comida, buena cerveza, buenos tragos, todo en un mismo lugar Ser la mujer del chef, no puedo Está todo buenísimo, todo lindo Siendo la mujer del chef me tenés que recomendar el mejor plato de acá Todo secreto todavía ¿Por qué no vamos a dejar tentar? Y por la cerveza y el vino y la buena bebida Creo que ya arrancamos bien Sí, sí, ya arrancamos bien Si veo el vaso a la mitad hay que recargarlo, ¿no? Y uno ¿Cómo es? ¿Uno para las dos? Sí, lamentablemente Es que ya se terminó en realidad ¿Hay que arrancar la segunda vuelta? Hay que arrancar la segunda vuelta La bebida, buenísimo, buenísimo, genial, unas combinaciones espectaculares Los tragos son buenísimos ¿Cuál me recomiendas vos? El mojito Lo preparan muy bien Lo mejor del lugar es la música, sin lugar a dudas, ¿eh? Me imagino que en un rato tenés que cantar vos, ¿o no? ¿Tenés que romper el hielo con esa inauguración? Sí, aparte estamos todos entre gente amiga Y la verdad que muy contentos Y el lugar está buenísimo Así que felicitaciones para Gastón y para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!